En primer lugar, le quería agradecer a todos los riolegrinos que confiaron en nosotros. Nunca un partido provincial había ganado una elección de este tipo, así que eso nos da una gran responsabilidad, pero una gran alegría. En segundo lugar, que la verdad que yo creo que no es casual nuestro triunfo, creo que se ha trabajado muy bien en la provincia, que se trabaja en la ciudad, que la gente ya ve lo que estamos haciendo, que no son promesas, que todo lo que ha hecho Juntos Somos Rienos lo son concreciones, tanto en la provincia como en la ciudad. Cuando prometíamos hacer paseos, hacer calles, hacer puentes, los hicimos, y la gente en eso confía, sabe que los cuidamos, sabe que en el momento más duro que nos tocó vivir, estuvimos al lado, y por eso estamos muy contentos, porque después de tanta dureza con la pandemia, hemos recuperado, digamos, la alegría de poder tener otro triunfo. Pasado este momento, las legislativas ya empezando a transitar más firmemente el camino del 2023. Sí, bueno, sobre todo lo que tenemos que transitar es el camino de la consolidación, como yo decía recién, la gente ve las obras, ve lo que hacemos, pero hay muchas más por hacer, así que le vamos a poner toda la fuerza para que eso se haga.